Soy Pablo Centeno Gómez, escritor nicaragüense. Escribí estas palabras, esta plegaria, que titulé Pater Noster, Padre Nuestro, para invitar a Dios a acompañarnos en este momento universal de dolor y desconsuelo. Sobre todo, invoco en el texto su compañía y apoyo para que tras la pandemia nuestra especie valore, mejore y dignifique su condición humana. Pater Noster, Padre Nuestro, Padre, ¿qué dónde estás ahora que tu creación colapsa? ¿Qué estupor inefable ha entorpecido tu omnisciencia? ¿Es que acaso allá arriba turban la paz del cosmos, secretos y misterios que anuncian cataclismos? Padre, que para todos tienes un fruto, un pez, un pan, un sueño y que no llevas cuenta de nuestras faltas mientras nosotros no le deseemos daño alguno a quien nos lastima. Vuelve hacia acá, tus ojos misericordiosos. Mira las calles vacías, mira la gente presa en sus hogares y tuburios, las familias que ni siquiera pueden ver ni despedirse del ser querido que agoniza en las áreas hospitalarias de emergencia y cuidados intensivos. Mira el cortejo de camiones militares que transportan decenas de ataúdes a crematorios y campos fúnebres. Mira los ojos almendrados de millones de chinitos, cada lágrima suya conmueve escalofría. Mira, y mira a Italia, y no olvides volare de moduño que te hacía saltar y bailar en el paraíso. ¿Recuerdas, pa? Vos te pintaba las manos y la cara de azul. Cantabas, riendo, volando en el cielo infinito, nel blu di pinto di blu. Y ahora en Bérgamo, demonios, manaya el COVID-19. En el Lungomare de Rimini, de Nápoles, en Roma, donde desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa imparte la bendición urbi et orbi ante la plaza de San Pedro desierta, sombría, confinada entre las columnatas de Bernini. Oh, Padre, danos la fuerza para sobrevivir humanamente tras la pandemia, para no perder más la conciencia de que no somos sino polvo de estrellas y de que lo demás se nos ha dado por añadidura como simple accesorio. Haznos conscientes de que todos somos hermanos en la especie y con las otras especies. Toca el corazón de cada uno y dinos con ternura al oído que aquí en la tierra como en el cielo solo importan y valen el amor y la vida.